¿Qué es la identidad? Buenas mañanas, aquí trabajando con un buen café. Pensaba en la identidad. Quisiera llamarte la atención sobre esto en esta mañana, porque al final de cuentas todo es cuestión de identidad. Había una vieja canción que rezaba acerca en su letra, diciendo no soy de aquí, no soy de allá, no tengo edad ni identidad. Otra versión decía ni por venir. Y hubo toda una generación, pensaba, que creció con esa canción, que creció bajo esa letra, influenciado de alguna manera con todo esto. Podríamos decir que hasta fueron marcados por ella. Y qué tremenda diferencia pensaba al respecto de esa letra con declarar, como declaramos diariamente, de dónde soy, a dónde voy y cuál será mi eternidad, cuál es mi identidad. El no tener por venir, como decía esa letra, es no tener identidad. Cuando hubo uno que sí, nos otorgó una identidad. En el libro de Oseas, en el capítulo 2, verso 19-20, dice, Te desposaré conmigo para siempre, sí, te desposaré conmigo en justicia, en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Por otro lado, a cantar de los cantares, allá por el capítulo 6, declara, yo soy de mi amado y mi amado es mío. ¿Cuántas veces lo hemos cantado eso, no? Y Jesús manifiesta en su oración tan extraordinaria que hace por los discípulos y por todos nosotros en el futuro, dice, Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, subrayo esa frase, porque tuyos son, le está diciendo Jesús al Padre. El apóstol Pablo, un hombre marcado por la presencia de Dios, declara lleno del poder del Espíritu Santo, allá en Colosenses capítulo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. ¡Wow! Escúcheme, usted está escuchando la palabra de Dios esta mañana, como yo la estoy leyendo aquí junto a usted. Todos estos versos nos hablan de una identidad. Dios nos ha marcado nuestra vida, nos ha marcado la identidad, nos ha marcado el hoy como nos marca el mañana, marca nuestro futuro y marcará nuestra eternidad. Levantemos una generación, hermanos, amigos, amigas, levantemos una generación de hombres y mujeres que puedan declarar al revés que aquella letra de aquella vieja canción que marcó toda una generación. Si es verdad, yo no soy de aquí, mi ciudadanía es el cielo. No estoy desorientado, yo soy de mi amado y mi amado es mío. ¡Aleluya! Si tengo por venir o tengo identidad, porque estaré con Cristo manifestando la gloria del Señor, estaré manifestándome, estaré con Él en gloria. Así que cuando te digan, yo no soy de aquí, no soy de allá, no tengo edad ni identidad, decirle, bueno, qué lástima, yo te quiero contar un secreto. Yo sí tengo una ciudadanía, sí estoy orientado, sí tengo una identidad, sí tengo un porvenir, porque Cristo Jesús en mí, la esperanza de gloria, ha marcado mi vida. Buena mañana. El Señor te bendiga. Gracias. Gracias.